En las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Michoacán, 414 sustentantes presentaron la tercera aplicación del examen para la acreditación de conocimientos equivalentes al bachillerato general, cuyo objetivo es disminuir el rezago educativo en la entidad. Esta prueba es aplicada a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior a personas mayores de 21 años que no cursaron o no terminaron sus estudios de nivel medio superior. Con ellos se les da la oportunidad de obtener su certificado para continuar sus estudios universitarios o aspirar a mejores condiciones en el ámbito laboral. En esta edición se presentaron 343 aspirantes al examen general de competencias disciplinares básicas, 19 en matemáticas, 16 en habilidad comunicativa, 18 en ciencias sociales, 15 en ciencias experimentales y 13 en humanidades, quienes en su mayoría se desempeñan como trabajadores en instituciones del sector público y en empresas de la iniciativa privada. Los resultados de la evaluación serán publicados el 4 de noviembre próximo en la página electrónica www.dgb.cep.gov.mx. Posteriormente, los certificados deberán ser tramitados ante la Subsecretaría de Educación Media Superior, representación estatal en Michoacán.